En mi país, desde que somos niños, alguien nos siembra un ángel. A algunos, como a mí, cada noche, nuestros padres nos lo sembraban en la almohada y se llamaba el ángel de la guardia. Y mientras uno le rezaba, se lo imaginaba ahí, en las penumbras de la recámara, invisible pero luminoso, tratando de acomodarse en un cuartito de niño con sus grandes alas. Luego, uno dormía tranquilo sabiendo que el ángel estaba ahí. Nada parece pasarle a un niño que tiene un ángel en su recámara. Y desde ahí, se acostumbraba uno a valorar las alas. Las alas en mi país son cosa diaria. Se les ven prendidas de muchas espaldas. Hay tanta cosecha de alas en mi país, y uno las ve por todos lados. Porque desde niños, en mi país, nos enseñan a leer las alas. Tarde o temprano, alguien te cuenta que tienes un ángel, incluso antes de que nazcas. Mi mamá, por ejemplo, cuenta que cuando estaba embarazada, una vez caminando por la calle, cuando todavía no se le notaba nada, una gitana la detuvo y le dijo, estás embarazada y vas a tener un niño. Y viene con ángel. Y entonces, mi madre se reafirmó afortunada. Y desde que me contó eso, cuando algo me salva la vida, en contra de todas las circunstancias, o cuando algo fantástico pasa, agradezco a un ángel que muchos dicen que ahí está. Y cuando escucho un ruido en la noche, o siento una presencia que me ve y no me habla, sé que no es un fantasma. Es un ángel que por ahí anda. Alguien en algún momento nos hace saber que tenemos un ángel. Si no es una noche de miedo, es en una calle iluminada. Y si no te lo siembran de niño, te lo siembran de grande. En templos o fiestas. En libros o leyendas. En calles o en lenguas. Pero en algún momento en mi país, te sabes con ángel. Hace tiempo, en otro país, entré al cuarto de una señora que leía a los ángeles. Desde que entré, me dijo que eran como tres los que me acompañaban. Y me dijo los nombres y estuve a punto de pensar que era una chiflada. Y estuve a punto también de tener el mal gusto de preguntarle cómo era eso de leer los ángeles. Y entonces, me acordé que en mi país desde niños, nos enseñan a leer las alas. En cada momento de miedo. En cada situación milagrosamente afortunada. Y la dejé que siguiera leyéndome los ángeles. Y la creí sin cuestionarle. ¿Para qué cuestionar la belleza? Aparte, a mí me sembraron un ángel desde niño. Y mientras otros solamente ven violencia y desesperanza en México, yo veo barbadas de ángeles en las calles. Cuidando a mi gente. Esperando el momento. Este sueño va dedicado a todos los ángeles. Un ángeles dentro de mí, que no cree la muerte ni el final. Con su locura no puede salvar. Un ángeles dentro de mí, en el otro lado de mi mente. Ser de aire no puede salvar.